He estado haciendo una prueba en el mundo real de los nuevos AirPods 3 y te voy a contar todo ¿Se escuchan bien? ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Se caen con facilidad? ¡Sigue mirando! Ok, vamos a comenzar directamente con las pruebas que tú quieres conocer y no repasando las características o lo que opino de algunas novedades eso lo dejamos para más adelante ¿Tú quieres saber cómo se escucha cuando estás en la calle? Aunque no tengan cancelación de ruido como los AirPods Pro pues escucha esta prueba de la vida real Una de las pruebas que quería hacer era venirme a una calle bastante ocupada para ver cómo se escuchaban los AirPods En este momento estoy escuchando una canción en Spotify Le voy a subir todo el volumen No escucho nada de la calle, no sé, a lo mejor estoy gritando Lo voy a poner a volumen medio No escucho nada de la calle Bueno, un poquito de tráfico No es igual que con los AirPods Pro que básicamente no escuchas nada porque te ponen un tapón ahí básicamente y ahí sí es verdad que no escuchas nada pero, o sea, apenas escucho una señora que va caminando por aquí un poquito hablando por teléfono pero, un poquito del tráfico Miren, ahora va pasando un tren por detrás Sí se oye, sí se oye Lo tengo a volumen medio, 50% y sí se escucha Sí se escucha un poquito del tráfico, la verdad Un poquito bastante Así que yo creo que todavía prefiero los AirPods Pro para la cancelación de ruido porque sí les hace falta Como puedes ver, esta es una primera prueba del mundo real que hice varias para poder contarte de primera mano cómo se sentían los audífonos en una situación ruidosa Por cierto, ese audio y ese video, si te lo preguntas son del iPhone 13 Ahora, antes de pasar a la prueba del mundo real del micrófono déjame que te cuente más detalles de las novedades de audio de los AirPods 3 Lo primero que debes saber es que los AirPods 3 sin dudas tienen un mejor audio que estos pequeñitos de aquí los AirPods 2 y además su diseño cubre mucho más tus oídos pero ojo, no te asustes porque esto es bueno no significa que sean así como enormes no significa, la verdad, que sean tan grandes pero tienen un ajuste que me sorprendió porque es bastante bueno aunque, ojo, ya no me gusta esto ya te lo dije antes no tienen cancelación de ruido activa y por ejemplo, cuando te los colocas sigues escuchando el ruido exterior a diferencia de los AirPods Pro que al tener esa almohadilla básicamente te alejan del mundo exterior como pudiste ver en ese video desde la calle yo podía escuchar algo de ruido aunque se compensa con un muy buen sonido estéreo del que vamos a hablar de inmediato de hecho, puedes activar para que los AirPods tengan lo que Apple llama sonido estéreo espacializado no me lo inventé, así lo pone cuando lo activas y es interesante porque puede seguir tu cabeza y entonces cuando volteas a un lado o cuando volteas al otro se escucha más de este lado, menos del otro o puedes dejarlo totalmente fijo o incluso desactivar este modo lo que bueno, es bastante interesante para que tengas una mayor versatilidad en los audífonos si hablamos del sonido espacial pues creo que es una edición fenomenal que está disponible de momento en música de Apple pero también en un montón de aplicaciones como HBO Max, entre otras en cuanto al sonido en general, Apple mejoró los bajos de forma increíble y la verdad, estos audífonos se escuchan muy bien en comparación con los AirPods 2 además, el ecualizador adaptativo es una gran adición que ajusta el sonido sobre la marcha para tener una gran calidad de audio eso me gustó bastante y es algo que ya teníamos en los AirPods Pro ahora vamos a volver a la prueba del mundo real con este test del micrófono ahora imagínate que estoy grabando un video con este micrófono de los AirPods 3 y bueno, el ruido en la calle aquí vas a poder ver exactamente cómo se escucha el video para que tengas una idea de cómo se escucha el micrófono de estos audífonos como pudiste escuchar el micrófono tiene un buen sonido que intenta disipar el sonido exterior aunque no necesariamente logra enmascararlo por completo esto puede ser importante si por ejemplo tienes que conectarte a una llamada de trabajo y estás en la calle tal vez el sonido no sea el mejor pero para serte honesto yo hice pruebas también con los AirPods Pro y como básicamente tienen el mismo micrófono la misma tecnología se escuchan exactamente igual y yo no encontré mayores diferencias y creo que estoy gritando porque tengo esto puesto por cierto, si te está gustando este video y no me conoces yo soy César Salsa hago videos cada semana sobre Apple y los domingos tengo un show de noticias de Apple así que considera suscribirte todo el mundo me pregunta si se caen ya sabes que si son fáciles de caerse yo hice pruebas en el mundo real donde me voy a poner a saltar a ver cuál se cae pero antes deja que te cuente un detalle interesante el diseño a ver si te las pongo así sabes cuál es cuál cuál es cuál cuál es cuál yo tenía dudas sobre si la cajita sería más grande o más pequeña que la de los AirPods Pro y efectivamente es más pequeña como puedes ver aquí esta es la de los AirPods 3 y esta es la de los Pro a eso debemos sumar que ambas se cargan con puerto Lightning y ambas tienen carga inalámbrica y los tres eso sí tienen además compatibilidad con MagSafe algo que he visto por ahí que todo el mundo se está preguntando es si el tallo este palito de ambos es igual es del mismo tamaño y básicamente sí son iguales yo los puse uno al lado del otro y son igualitos de hecho mira esta imagen ahora yo le quité la almohadilla a los AirPods Pro y básicamente al ponerlos juntos se ven idénticos y no no les sirven las almohadillas a los AirPods 3 de los AirPods Pro yo lo intenté pero no no sirven porque básicamente esta entrada de por aquí es un poquito más grande algo que casi no se ve en los audífonos es el nuevo sensor de piel que ayuda a los AirPods a saber si está en tu oído para dejar de reproducir música me pareció que esta es una función bastante interesante y que seguramente va a llegar a los AirPods Pro 2 por cierto por aquí tengo un video de los AirPods Pro 2 por si lo quieres ver y antes de contarte sobre la batería y cuánto me duró quiero contestarte una de las preguntas que todo el mundo siempre me hace y es básicamente si se caen con facilidad te voy a decirte que yo salí a correr y ya te voy a contar lo que me pareció lo que sucedió lo cierto es que hice estas pruebas que te voy a mostrar a continuación y quiero que las vayamos viendo juntos en todas salte por un minuto pero vamos a poner solo el corte final porque si no vamos a pasar aquí tres minutos necesariamente por ejemplo el primer round tan 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 es de los AirPods 2 yo sentí que se salían un poquito y pensé que se iban a caer de verdad pero salte salte y salte y como puedes ver no se cayeron ahora probemos los AirPods Pro estos son los que creo que tienen el mejor agarre de todos probablemente por las gomitas se agarran bastante bien no se caen con facilidad tampoco se me cayeron como puedes ver en este video yo lo intenté pero no se cayeron y ahora mira ahora si los nuevos AirPods 3 para mi se agarran un poco mejor que los dos y por más que salte de varias maneras tampoco se cayeron así que ni modo por supuesto dice por ahí que cada cabeza es diferente y en este caso cada cabeza y cada par de orejas es distinta y dependerá un poco de ti de las circunstancias pero de momento no se me han caído ni siquiera corriendo a lo loco para probar si de verdad resistían vamos a conversar ahora de algo súper importante la duración de la batería definitivamente los AirPods 3 no tienen cancelación de ruido pero tienen un as bajo en la manga y es justamente la duración de la batería que es un poco mejor que los Pro y mucho mejor que los dos Apple dice que la batería puede durar 6 horas y la verdad es que escuché música comencé a grabar mi review de los MacBook Pro escuchando música también y vi algo de YouTube en el iPhone y debo decirte que sí en promedio puede durar unas 6 horas porque yo estuve bastante tiempo trabajando aquí en el estudio y duró todo ese tiempo además recordemos que en total con la cajita tienen hasta 30 horas que es más que los AirPods Pro así que aquí tenemos un megapunto positivo algo que no puedo olvidar decirte es que Apple les agregó la misma resistencia al agua y al polvo que a los AirPods Pro y que no tenían los AirPods anteriores y PX4 y eso quiere decir que pueden caerles un poquito de agua que puede resistir el sudor pero por favor por favor no los vayas a meter en la lavadora ni siquiera por error porque yo no sé si van a sobrevivir y bueno tú si haces la prueba déjame un comentario acá abajo si ya la hiciste o si te ha pasado con algunos audífonos y por cierto si no sabes qué audífonos comprar también déjame un comentario ahora quiero que hagamos una ronda rápida de novedades que no te había contado antes por ejemplo estos audífonos incorporan también el chip H1 y si eres usuario de Apple es ideal porque podrás pasar de usarlos en el iPhone por ejemplo a tu MacBook en cuestión de segundos de forma automática además ahora puedes invocar a Siri sin tocar ningún botón y por cierto los botones son como los de los AirPods Pro por lo cual tienes que presionar para obtener diferentes comandos y eso está súper cool otra función interesante es que a través de la aplicación encontrar de tu iPhone podrás buscar cada AirPod por separado para cuando pierdes uno solo y la verdad es que no encuentras ninguno de los dos pero cuando pierdes uno solo ahora tienes esta nueva función ahora seguro te estás preguntando me conviene comprar los AirPods 3 los 2 los Pro espero por los Pro 2 que debería hacer César aconsejame primero si no sabes que hacer déjame un comentario abajo yo te digo más o menos que pienso en cada caso pero una de las cosas más importantes a tener en consideración es que si no te gustan los tapositos o las almohadillas como la de los Pro pues estos son los audífonos para ti porque tienen un agarre muy parecido al de los AirPods 2 que es algo que no comenté antes así que si tú te quedaste hasta el final del video ya tienes información que los demás no tenían si te quedaste hasta el final del video déjame abajo una carita o una manito hacia arriba para ya saber que llegaste hasta aquí tienen un agarre muy parecido y eso le va a gustar mucho a la gente que tiene los AirPods originales y que se quiere cambiar a los 3 si no te gustan las almohadillas definitivamente los 3 son los AirPods que te deberías comprar pero yo por aquí tengo un video que tiene más información sobre esto así que échale un vistazo ya mismo dale aquí un vistazo